Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Proyectos Integradores. Yo soy Mappy, la mapache detective. ¿Sabían que en el zoológico hay muchos animales que podemos conocer? Todos ellos son muy interesantes, pero necesitan grandes cuidados. ¿Se pueden imaginar cómo los cuidan? ¿Qué creen que requieren para poder estar sanos, fuertes y felices? El día de hoy los quiero invitar a descubrir todo eso. ¿Qué les parece? ¿Están listos? ¡Súper! ¡Acompáñenme! Empecemos por el chimpancé. Aunque este animal puede vivir dentro de un zoológico, necesita algunos cuidados especiales. Por ejemplo, requiere de un entrenamiento particular, así como de instalaciones limpias y espaciosas en las que haya columpios, ruedas o mangueras con las que pueda jugar y ejercitarse. Además, es necesario esconderle la comida para que pueda mantenerse ocupado buscándola. Algo muy curioso, ¿verdad detectives? Otra cosa que también le gusta mucho son los rascadores porque le sirven para tener una actividad en la que pueda pasar un buen rato jugando de manera solitaria. Nuestro siguiente animal es el tiburón toro. Al igual que el chimpancé, este animal puede vivir dentro de un zoológico, pero requiere de algunos cuidados especiales. Veamos cuáles son. Para empezar, necesita un tanque grande que debe encontrarse en un área muy bien oxigenada y ser limpiado con la ayuda de dos personas, una que se dedique solo a limpiar y otra que se encargue de vigilar. Además, es necesario llevar un control de lo que come. Esto pues debe comer según su peso una cantidad específica de comida semanal. ¿Ustedes ya sabían eso, detectives? Yo tampoco. Otros datos curiosos de este animal es que solo cuenta con la capacidad de nadar hacia adelante y no tiene huesos. Su esqueleto está formado por cartílago. Impresionante, ¿verdad? El tercer animal es el jaguar. Entre los cuidados especiales que requiere al estar en el zoológico, está el que es necesario separar a la hembra del macho cuando tienen crías, para que puedan cuidar a los bebés. Además, no puede haber más de un jaguar en una jaula, porque uno puede terminar siendo el alimento del otro. De hecho, también los cuidadores deben mostrarse siempre calmados, tranquilos y seguros, para evitar ser atacados por ellos. Impresionante, ¿verdad? Recordemos que las mandíbulas de estos animales son más fuertes que las de cualquier otro felino, ya que logran aplastar huesos para comerlos. Otro dato importante es que es necesario entrenarlos sobre diferentes comportamientos, como levantarse, acostarse o abrir la boca, para evitar comportamientos repetitivos. Como pueden ver detectives, cualquier animal o mascota requiere de cuidados especiales y es nuestra responsabilidad cuidarlos para que sean felices. Veamos el ejemplo de otro animal muy grande que también vive en el zoológico. ¿Se imaginan cuál puede ser? Seguro lo conocen detectives. Se trata del hipopótamo. Este animal semiacuático suele pasar la mayor parte del día sumergido en el agua. De hecho, puede llegar a pasar hasta 16 horas ahí, mientras que con sus ojos y nariz elevados, respira y ve lo que sucede en la superficie. Le gusta comer heno, plantas, hojas y frutos de los árboles. Entre los cuidados que requiere están la desinfección y la limpieza diaria de desechos y llevar un registro de su salud, su comportamiento, su alimentación, su peso y los zoológicos en los que ha estado. Además, su alberca debe tener por lo menos 1.5 metros de profundidad. Ahora conozcamos a un pequeño animal que a mí me encanta, la mariposa. Este hermoso animal vuela a una velocidad de 8 a 20 kilómetros por hora. Sin embargo, es muy frágil, por lo que hay que mantenerla en un ambiente adecuado utilizando un foco para lograr la temperatura adecuada. Para alimentarla, es necesario colocarla cuidadosamente sobre una esponja suave mojada con agua azucarada. Por otro lado, si llega a tener un ala rota, hay que pegarla con cinta adhesiva para que pueda curarse. ¿Qué les pareció, amigas y amigos? ¿Les gustó lo que aprendimos hoy? Seguro con esto ya serán expertos en el cuidado de los animales, ¿verdad? Recuerden que para que estos animales no extrañen el lugar de donde vienen y puedan sobrevivir y ser felices, es importante que tengan los cuidados necesarios. Y de igual manera, también nosotros debemos cuidar a nuestras mascotas en casa. Por ejemplo, si tenemos un perrito, hay que darle croquetas y agua, sacarlo a pasear, limpiar sus necesidades, llevarlo a vacunar y mantenerlo limpio. Algo muy importante, ¿verdad? Igual nosotros necesitamos alimento, sueño, ejercicio, diversión y cuidar nuestra salud. Todos los seres vivos necesitamos cuidados de hecho. ¡Felicidades! Hoy descubrieron muchas cosas importantes. Ya son todos unos detectives. Los veo pronto con otro increíble misterio por resolver. ¡Adiós!